El cantante y actor Pablo Montero, con lágrimas en los ojos, dijo en entrevista que la muerte de su hermano Javier Hernández Rodríguez provocó mucho dolor y consternación entre los integrantes de su familia. Dice que recientemente, apenas el pasado fin de semana, acababan de reunirse para celebrar la graduación de su sobrina Sofía. Comenta que cuando recibió la noticia, se encontraba de vacaciones en compañía de su hija y esposa. El artista califica de muy bueno a su hermano Javier, quien se desempeñaba como estilista. Es una pena muy grande para toda la familia y estamos en eso, estamos asimilándolo. Pues ahorita yo, la verdad que todavía no lo puedo creer, no me cae el 20. Acabamos de festejar la graduación de Sofía, mi sobrina, el sábado. Y después nos fuimos Carolina, la niña y yo, pues nos fuimos de vacaciones. Cuando de repente nos llamaron para darnos la noticia y aquí estamos. Apoyando más que nada a mi madre, que es la más afectada. Lo poco que sé es que, pues obviamente, estuvieron aquí en la casa, comieron y se salió con una amiga y fueron a una parte del centro. Y era muy bueno, ¿no? Muy bueno con toda la gente. Los restos de Javier fueron incinerados y este mismo jueves se celebró una ceremonia religiosa en el Seminario Mayor de Torreón, a la que solo acudieron familiares y amistades muy cercanas al artista. Para RCG desde la comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.